Vamos a hacer un convenio, un trato vamos a hacer Para que no ames a otro hombre, ni yo amara a otra mujer Con la sangre de las venas, firmaremos un papel A ver quien tiene palabra, yo de hombre y tu de mujer Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar A mi corazón y al tuyo, les habían de preguntar Ya no quiero que la gente tenga motivos de hablar Para que ya no haya cuentos, vámonos pronto a casar Dicen que no nos queremos, porque no nos ven hablar A mi corazón y al tuyo, les habían de preguntar Ya no quiero que la gente tenga motivos de hablar Para que ya no haya cuentos, vámonos pronto a casar A mi corazón y al tuyo, les habían de preguntar Ya no quiero que la gente tenga motivos de hablar